Ya dile a Rey Bocajero que se calle con su... Ya, ya, chole, que le busque otra variante. Ya, que canto que sea una de los infumados. ¡Ah! ¡Qué bueno que le fue así! ¡Ah, qué bonito! ¡Duele mole! Oye, vio un mortal hacia atrás. Oye, lo van a matar. Salió catapultado. Ahí va, ahí va, ahí va, mira nada más. Mírate cómo... ¿Cómo piensas? Cayó como pasajero de mi producto. ¿Qué hizo, papá? En la Nacho Zaragoza. ¡Hasta el disco! ¡Qué bárbaro Rivera! ¿Yo qué? ¡Qué bárbaro! 911 emergencias. ¡Ese no es tema! ¿Qué pasa? ¿Con qué bonito fashion?